La primera, mira, gracias a Dios Busiéndole, aguantándole Y el público le aplaude, señores Así se movió uno en Mazatepe Y me quito el sombrero, vámonos Este chamaco de la Dinastía Rivera Bien montado, bien bajado Fuerte Fuerte, señores Vámonos Acomodado el pichi Agarrado, agarrado y aferrado Échenle un aplauso, señores Échenle un aplauso Qué chamaco, qué manera Auxílmelo, auxílmelo, auxílmelo Auxílmelo, auxílmelo Sácamelo Fuerte, señores Miren más Acomodado el pichi Agarrado, agarrado y aferrado Échenle un aplauso, señores Échenle un aplauso Qué chamaco, qué manera Auxílmelo, auxílmelo Cabecero Bármelo, Te aplauso Miren nomás, tírenlo más Qué chulada de reparo Qué chulada Qué chulada Ay, 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 ay Cuidado, auxílmelo Auxílmelo Auxílmelo, el jinete Quítate, quítate que te come Vámonos Auxílmelo Ahí está mi amigo Joel Con el comodín Le entrega la botella Aquí está ¡Aquí está! ¡Bueno, señoras, díganlo más! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chulada! ¡Es el Yayo! ¡Cuidado Yayo! ¡Ni modo! ¡Ay, ay, ay! ¡El lagrimito así arriba, así arriba! Ahí está mi amigo Joel con el comodín de entrega la botella. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bueno, señoras, díganlo más! ¡Ay, ay! ¡Qué chulada! ¡Es el Yayo! ¡Cuidado Yayo! ¡Ni modo! ¡Vámonos! ¡Saludos para Javier Marcelino! ¡Vámonos, señores! ¡Mírenos más qué chulada! ¡Ay, ay, ay! ¡Así me gusta el volador! ¡Hasta que lo marea! ¡Hasta que lo marea! ¡Auxíguelo! ¡Qué jinete! ¡Qué jinete, señores! ¡Aplausos! ¡Aplausos, señores! ¡Qué bien! ¡Qué jineteazo! ¡Vámonos, señores! ¡Mírenos más qué chulada! ¡Ay, ay, ay! ¡Así me gusta el volador! ¡Hasta que lo marea! ¡Hasta que lo marea! ¡Auxíguelo! ¡Qué jinete! ¡Qué jinete, señores! ¡Aplausos! ¡Aplausos, señores! ¡Qué bien! ¡Qué jineteazo! ¡Sí, échale! ¡La, la, 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 pariente! ¡Pariente, pariente! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Algo hubo mal por ahí? Bueno, hombres y caballazos se están gastando. ¡Aplausos, señores! ¡Mírenos más! ¡Esta es la de Sanfiel Morales! ¡Échale, compa! ¡Abusado! ¡Ándale! ¡Ratiguado, compa! ¡Échale el aplauso! ¡Étale, señores! ¡Qué chulada! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Quíteselo! ¡Ey, auxíguenme, amiguito! ¡Aguántame, aguántame! ¡Échale un aplauso! ¡Qué chulada! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Quítaselo! ¡Ey, auxíguenme, amiguito! ¡Aguántame, aguántame! ¡Échale un aplauso! ¡Lá, la, 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 la! ¡Otra vez! ¡Sí, mamá! ¡Cuidado, cuidado! ¡Quítaselo! 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 ¡Vámonos! Como yo traigo órdenes del presidente... ¡Que me dijo que... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Quítaselo! 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 ¡Vámonos! ¡Qué, qué, 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 qué animal! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué manera de bajar! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vámonos más, señores! ¡Qué chulada! ¡Ay, Rubén tirado! ¡Qué bien caíste! ¡Bien bajado! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Que todos modos traen la rienda suelta! ¡Tú no te preocupes, cuarenta! ¡Vámonos! ¡Císte! ¡Quitado! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos! ¡Qué chulada! ¡Ay, ay, ay! ¡Échale la blanca, señores! ¡Eso es aplaudible! ¡Qué bonito, señores! ¡Qué bonito, señores! ¡És tuyo! ¡Este chamaco por eso, por el anuncio! ¡Bueno, es bueno! ¡Y puro banquete de primer nivel traen! ¡Este es Rancho Cristal! ¡Estoy bien! ¡A uno! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, señores! ¡Que así se pasa! ¡Y ahora viene el lloro de pueblo, señores! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vámonos más! ¡Mírenos más! ¡Mírenos más! ¡Quítese lo que se lo ponía! ¡Vámonos, señores! ¡Y dice! ¡Puerta! ¡Puerta, señores! ¡Mírenos más! ¡Ay, ay, ay! ¡Una, dos! ¡Para abajo, compa! ¡Córrele, córrele, que te dan!